...de segundas oportunidades. ¿Qué? Yahweh. Dígame. ¿Tú volverías con tu ex? Sí. ¿Con cuál de ellos? Perdón. ¡Bravo! Es que te abrazo. Estoy hablando en serio. Pero claro, me rompes con la respuesta. No sé. Elígelo tú. ¿Con si volvería con alguno de ellos? Sí. Ahí lo dejamos. En la respuesta es sí. A ver, Miguel Ángel.